Día jueves, día paranormal, como usted bien lo sabe. Nos acompaña Omar Romero, en donde tocamos temas bien interesantes. Creo que todos tenemos como un poquito de curiosidad sobre los extraterrestres. El día de hoy vamos a hablar sobre extraterrestres infiltrados, viviendo como humanos. Omar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, estamos con este tema súper interesante. Creo que los últimos temas que hemos tocado han aportado mucho al tema del contacto, porque hemos traído diferentes situaciones y personajes que han dado seriedad y validez a las experiencias que ellos han tenido. En el tema de ahora, que es seres extraterrestres infiltrados entre los humanos, tenemos tres casos, los cuales han sido documentados, y todo empieza en el año 50, con un yugoslavo que se radicó en Perú, el señor Vlado Capetanovic, él escribió dos libros sobre sus experiencias con los extraterrestres. Ahora, él presentaba quizás no mucha prueba, sino que solo su testimonio. Sin embargo, la gente del lugar, esto fue en los Andes peruanos, comentaba de que los extraterrestres era algo común, eran seres que bajaban en sus naves a ayudar a las comunidades de una manera abierta, y las autoridades en ese entonces no se inmutaban, ¿verdad? Sin embargo, hay dos o tres fotografías de las naves que se aparecían en ese entonces, y hay también un reportaje de un periódico donde los extraterrestres ayudaron a una persona del lugar, le arreglaron una herida que tenía en un brazo, y la prensa llegó porque el brazo de él se convirtió después de esa reparación que los extraterrestres le hicieron, se convirtió como en una antena receptora de imágenes y de sonido. O sea, fue un caso tan raro que la prensa de ese entonces llegó a reportarlo, y eso lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Porque está, es evidente. Ahora, el caso más emblemático es el que vamos a ver a continuación, que es un video de un diplomático ecuatoriano que en los años 70 sostuvo cerca de cuatro o cinco reuniones con un extraterrestre, quien no le dijo de dónde venía, mas sí le dijo su nombre, y le dijo el por qué llegaba hacia la sede ecuatoriana en Perú. Llegó a hacerle unas advertencias y estuvieron hablando, así es que quizás vamos a pasar el video, ¿verdad? Para que todos entremos en la sintonía. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis. Yo era escéptico, sembradamente escéptico en cuanto a esto, pero yo personalmente tuve una experiencia, fue cuando estuve en mi misión diplomática en Perú. Pero, cierto día, mientras Ávila se encontraba en su despacho, la señora Fabiola de Ceballos, asistente de la embajada ecuatoriana en Perú, le informó que un extraño sujeto deseaba ser recibido por el embajador. Entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada, del cónsul José Dávila González le dice, ¿Usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. Le va y le anuncia al embajador y el embajador también dice, bueno, ¿qué pasa, comandante de ovnis? Por sus múltiples ocupaciones, este no pudo recibirlo, por lo que José Dávila González, cónsul de esa época, y el ya mencionado Alberto Ávila, atendieron al visitante. ¿De parte de quién le anuncia? Dice, soy el comandante de Banjú, soy el comandante de una flota de ovnis. Pero este no sería el único contacto con este ser extraterrestre, pues luego de este primer reencuentro, las visitas del comandante Banjú siguieron sucediendo. Yo le digo, ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso le necesitamos o tiene usted una audiencia? Para comunicarse con él, utilizaban la telepatía, tal como lo instruyó Banjú, quien se presentaría de inmediato. Él dijo, solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. En uno de los muchos encuentros, Ávila decidió seguirlo para averiguar algo más del sujeto. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero al doblar en una esquina, para su sorpresa, solo lo vio desaparecer. Desapareció totalmente, al lado de la embajada de Cuba, no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desapareció. Un tipo fascinante, un carisma muy especial, impecable, un hombre especialísimo, una conversación muy sociable, una mirada especial, no un talismán tenía el hombre. La última vez, yo le digo, bueno, qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada. Y ahí me muestra uno como escapulario, que tenía una televisión en miniatura de cuatro caras. Y en una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me ve a hacer ver una cosa, eran unas como láminas que deben haber sido. Él me dijo, son las naves que se me están controlando, me están dando seguridad. Y estos somos los dos que estamos identificados arriba. Yo me quedé sumamente, me dio pánico. Luego los llevó fuera del edificio y les mostró sobre la embajada una de sus naves. Es una relampagueante, una luz color violeta, con haces especiales de luz medias amarillas. Cortésmente, Banjú los invitó a subir a una de ellas, experiencia que por temor rechazaron. Un tema bien interesante y sobre todo la fuente de dónde viene. Estamos hablando de un diplomático que, quiera o no, las palabras que lo ocupa pueden comprometer a toda una nación, a todo un país, a un gobierno. Entonces, no es tal vez una persona simplemente hablando normal, sino que es alguien que tiene cierto grado de poder. Estamos hablando de un militar que ha pasado diferentes tipos de experiencias, que representa a un país en Perú y que se atreve a dar estas declaraciones después de su retiro, ¿verdad?, como diplomático de esa embajada. Ahora, ¿por qué este ser extraterrestre llega a ese lugar y les dice, miren, yo vengo, sencillamente fue por varias razones, todas catastróficas. Llegó a avisarles de que iba a haber un terremoto entre Perú y Ecuador, el cual sucedió en los años ochentas, a finales de los setentas. Luego les dijo de que en ese entonces había una tensión muy fuerte entre Perú y Ecuador. Si se recuerdan, hubo una guerra, ¿verdad?, entre Perú y Ecuador. Entonces llegó a mostrarles unas imágenes tomadas desde el espacio, donde mostraba las posiciones de los tanques ecuatorianos. Con eso ellos se convencieron de que este ser decía quién era, ¿verdad? Entonces llegó como a advertirles. Y llegó, son de paz y a decirles, miren, nosotros somos sus hermanos, venimos en plan de ayuda y queremos que la humanidad despierte. Entonces el mensaje fue como el que siempre han dado las razas benevolentes, ¿verdad? Muy espiritual y muy abierta. ¿Qué raza es la de este...? Fíjate que él no le dice, solo le dice soy el comandante Banju y soy el comandante de una flota de ovnis. Vengo a advertirles y a decirles tal, tal, tal. Entonces fue muy práctico y fue muy específico en lo que llegó a ser. Ahora, relacionando lo primero que mencioné de los años 50, Givlado Kapetanovich, que entra en contacto con seres de Alfa Centauro, una constelación que está a 4.000 años luz de la Tierra, es la más cercana en realidad. Esta segunda etapa en los 70, donde llega un ser alto y rubio, igual con el que contactó Vlado, y lo que está pasando ahorita. Ahorita, Ricardo González, a quien tuvimos hace unas semanas acá, vía Skype, él dice estar en contacto con seres de Apu también. O sea, en estas décadas se repite el patrón, ¿verdad? Aparentemente hay un interés de parte de los seres de Apu por estar en contacto con la Tierra y con seres de la Tierra. En el caso de Ricardo González, hay una periodista que se llama Paola Harris, que ella es muy conocida en los Estados Unidos porque estuvo relacionada con Allen Hynek. Allen Hynek es un profesor y astrónomo muy respetado en los círculos de ufología que ayudó para el desarrollo de la película a encuentros cercanos del tercer tipo. Entonces, Paola Harris, el año pasado, tuvo también un encuentro físico con Antarell, en California. Entonces, los seres han llegado en ciertas ocasiones a hacer advertencias, casi siempre situaciones un poco negativas para que el hombre tenga cuidado con lo que está haciendo. Omar, antes de irnos a la actualidad y tal vez algunas posibles advertencias que pueden estar haciendo en este momento, me nace un interrogante. Casi siempre en las entrevistas decimos que estos seres, los seres extraterrestres, son altos, aproximadamente de 3 metros, delgados, pero tal vez que la piel puede ser un poco parecida a la piel humana. Ahora, ¿cómo hace un ser grande para poder camuflarse y estar entre nosotros? Para que pueda pasar enfrente y decir, no, no, es un humano. Bueno, la manifestación de las humanidades afuera es tan diversa como lo es aquí en la Tierra. Por ejemplo, aquí en Australia tenemos seres de 2 metros, en la Patagonia, de ahí viene el nombre Patagonia porque había seres gigantes también, sin embargo, también tenemos lugares donde hay seres de 1,20, ¿verdad? En el universo es lo mismo y en Apu, en Alfa Centauro, en este planeta del Centauro hay dos civilizaciones, una que parecen nórdicos, daneses de 1,80 y otra que es de 3 metros de alto, o sea, ahí es donde se... Omar, fíjate que yo te hacía también una pregunta que cuánto tiempo ellos viven o se integran con nosotros en nuestro planeta, pero vos me decís, puede ser el mismo de hace 3,000 años el que sigue viviendo aquí, que casi nosotros podríamos considerar un poco inmortales. Sí, así es. Ahora, nuestro parámetro de comparación es bastante limitado porque el sistema solar solamente tiene una estrella, sin embargo, Alfa del Centauro, esta constelación donde está Apu es un sistema binario, o sea, tiene dos soles. No sabemos lo que pasaría si nosotros tuviéramos dos soles, probablemente siempre fuera un eterno día, entonces, el tiempo pasará diferente, la afectación sería para nosotros diferente y probablemente con la cuenta que nosotros llevamos, nosotros duráramos miles de años también, ¿verdad? Entonces, el tiempo es bien relativo, en realidad, no pasa igual para ellos que para nosotros, entonces existe esa posibilidad de que el mismo que vio a los vikingos sea el mismo que está ahorita contactando. Ahora, sabemos y hay testimonios como ya lo vimos que hay extraterrestres en la tierra, ¿cómo identificamos a uno de ellos? ¿Cómo sabemos que puede ser? Porque cualquier persona muchas veces han dicho es que yo soy extraterrestre y tal vez puede ser alguien que pueda tener un poco de problemas mentales, pero hay algunos casos que dejan evidencia que uno no lo puede responder tan fácil. Sí, de hecho, te voy a decir que ellos no entran en contacto con cualquier persona, sino que tienen objetivos bien puntuales, por ejemplo, este mismo señor que habló, dice que Banjú le dijo que ellos habían entrado en contacto con la Embajada de Chile y la Embajada de Guatemala, te puedes imaginar, aquí nomasito, nuestros vecinos países, dicen que llegaron, esa investigación está un poquito pendiente porque fue en los 70, entonces estamos averiguando si es cierto que en la Embajada de Guatemala hubo contacto con seres extraterrestres, bueno, la emisión de la vibración de ellos es completamente diferente, tú lo notas, sentís a una persona enfrente que no es normal, su mirada, sus palabras, usan el lenguaje telepático, en este caso mostraron una, le mostró una cadenita que decía que tenía un televisor embajador en el medallón, salió y le mostró las naves, incluso le dijeron a este embajador si él quería ir a dar una vuelta y subirse a la nave, entonces él dice que no, le dio temor, no porque lo hubieran llevado a reconocer, no sé, el espacio, la tierra, no lo sé, sin embargo, te digo, entran por casos muy puntuales, en un futuro programa vamos a hablar también de los seres retornados, los retornados son seres terrestres que han sido rescatados de accidentes o han sido llevados por un portal dimensional y que han ido fuera de la tierra a ser preparados para luego ser reintegrados a la tierra, a misiones de paz también, por ejemplo, el acelerador de hadrones que ustedes lo conocen muy bien, que es un proyecto entre Francia y Suiza que es discutido y que es un proyecto tan peligroso que aparentemente hay seres retornados insertados, para que ese proyecto no lleve la tierra hacia un colapso, que es una de las advertencias que hoy los seres de APO están haciendo. Están haciendo. Omar, mira, estamos hablando de estos seres que se han integrado con nosotros por más de miles de años, que han estado contactándonos, pero también la Vox Populi también menciona ciertos personajes históricos o de fuerza política o religiosa que mencionan posiblemente ser extraterrestres. También estamos hablando también del caso, bueno, se menciona mucho la Reina Isabel de Inglaterra, el Papa Benedicto, Ratzinger, bueno, sí, era el 16, entonces, ¿qué tan ciertos son esas cuestiones que se dicen? Hoy que tú lo mencionas, recuerdo de que esta semana hubo unos mensajes que salieron en la página web de la Reina, donde decía de que la Reina la habían visto de diferente forma y de que ella, su forma humana como que iba a cambiar, o sea, unos mensajes completamente extraños y como fuera de contexto de lo que una Reina tendría que hacer. Mira, yo no te podría decir porque en el Internet y en los videos que han subido hay un montón de cosas que son falsas, sin embargo, hay que mantenerse al tanto porque de que hay seres infiltrados y los hay, lo que no sabemos es que si estos seres infiltrados son reptiloides y utilizan alguna máscara humana, ¿verdad? En realidad no lo sabemos. Un disfraz. Y sí, no lo sabemos, no lo sabemos porque tampoco estos seres van a exponerse tanto a la opinión pública de esa manera. Perfecto, también a usted en su casa le queremos dar espacio para que le pueda preguntar a Omar y por acá tengo a Wally Mismith que nos quiere contar una experiencia, perfecto, la puedes contar y aquí la leemos con todo gusto. Frank Hernández dice, no dudo sobre la existencia de dichos seres, pero de que exista contacto con seres humanos no es del todo creíble. Digo, dice, ¿qué beneficios puede tener un ser de estos con un simple humano? No, es que el beneficio no es que lo que tienen ellos sino que ellos tienen planes de ayuda, les decía hace un rato que es como cuando la ONU manda una misión de ayuda a Haití o a Somalia porque las condiciones en esos lugares están muy pobres, muy limitadas. Lo mismo pasa en el espacio, estos seres superiores que de alguna manera están emparentados con la Tierra porque acuérdense que nosotros somos un resultado de diferentes hibridajes que se han dado a lo largo de la historia. Ellos tienen esas misiones de ayuda a la humanidad y de hecho lo dicen en cada contacto que ellos tienen que han tenido con astronautas, con diplomáticos, lo han dicho. Las misiones de ayuda de la humanidad, las misiones de ayuda que se han dado a la humanidad se vienen dando desde hace miles de años atrás y seguirán dándose hasta que el ser humano esté preparado para incorporarse a esa confederación de mundos de seres evolucionados. Aquí hay otra, aquí ya nos cuenta Wally Mismith lo que le sucedió. Dice, hola, quiero contarles que cuando yo tenía 14 años vivía en una finca, fue en los 70's, no había energía eléctrica y me había quedado escribiendo una carta en un corredor con una luz de una lámpara. Dice, cuando de repente se iluminó todo, fue una luz muy intensa que cubrió toda la casa, fue en la zona de Santa Isabel Isguatán. ¿Sucede esto muy bien, Menú? Hoy nos estamos dando cuenta a raíz de la apertura que ha tenido este espacio, nos estamos dando cuenta de tanta cosa que está sucediendo en nuestro país. Mucha gente ha mandado fotos, mucha gente ha contado sus experiencias y definitivamente en esta región no es porque sea el salvador, sino que en toda la tierra existen portales dimensionales donde estos seres entran y salen. También recordemos que tienen bases en la costa para apoyar sus actividades, las actividades de promoción probablemente hacia la opinión pública, la promoción de la vida extraterrestre o el dar a conocer a la gente de que ellos son una realidad y que no vienen a invadirnos porque lo hubieran hecho hace mil años, 500 años. Miren, por acá tengo algunos comentarios que hablan sobre esto que muchas veces se ha repetido y es del fin del mundo. Vamos a estar pendientes con ese tema en un programa más adelante. Vamos a tocar cuántas veces se ha dicho que ha sido el fin del mundo Omar, ya lo estábamos hablando también antes de entrar al aire, así que pendientes en otros programas vamos a estar hablando de esto. Ahora, con esto de que los extraterrestres viven entre nosotros, tenemos registros desde los años 50 según los aportes de Omar en este momento, en la actualidad ¿cuáles son las advertencias que hacen estos seres extraterrestres? Muy bien, solo para aumentar un poquito la información, allá por la Patagonia, allá por la Tierra del Fuego existe una isla que se llama Friendship, creo que nunca hemos hablado de ella pero es un tema bien documentado y esa es una isla donde hay un proyecto extraterrestre con humanos, o sea, hay una hermandad, hay una forma en la cual ellos están tratando de ayudar a la humanidad más directamente. Antarell, que es un ser de Apu que mide cerca de los 3 metros y con quien Ricardo González ha estado en contacto y que nosotros en nuestras experiencias también lo hemos visto proyectado, dice de que el peligro más grande que la humanidad está enfrentando ahorita es el acelerador de hadrones porque los científicos están tratando de buscar, haciendo chocar partículas, de buscar la energía que da forma a la materia o la energía primaria de la materia, es decir, cómo se crea la vida. Si los científicos en ese afán hacen chocar partículas, puede generar un caos, si logran encontrar la energía primaria ellos pueden encontrar una forma de mandar naves espaciales ya tripuladas a otros planetas acortando el tiempo y acortando el espacio, o sea, los científicos ya están ahorita buscando la forma de doblar el tiempo y el espacio. Mira, y con eso que mencionas me parece interesante porque, bueno, con la Segunda Guerra Mundial cuando se descubre la energía nuclear vemos que hay gran destrucción de nuestro planeta que todavía en este tiempo nos afecta y quiera así o no dicen que pues ha habido como intervención extraterrestre para decirle se van a acabar el mundo si siguen ocupando esa, traten de evolucionarlo para una mejor manera. Exacto. Hay diferentes energías, diferentes tecnologías que tal vez todavía no estamos preparados, no somos capaces de manejar. Sí, así es. Esa es la advertencia. Y estamos queriendo jugar a ser Dios también. Exactamente, esa es la advertencia de que si el ser humano no lleva la tecnología a la par del nivel evolutivo hablando espiritualmente, no religiosamente sino que espiritualmente, si estas dos cosas no van a la par entonces el ser humano podría ser considerado como una amenaza para la vida en el universo. Es una cuestión un poco difícil. Mira Omar, de verdad, muchísimas gracias, un tema sumamente interesante y como decía Henry, esperamos ya tocar el tema también lo del fin del mundo porque mucha gente está hablando también en las redes sociales, algunos creen, otros no, se han dado múltiples, muchas fechas en el pasado y nada que ver. Omar, ¿cómo te contactas? Exacto. Bueno, mi fanpage OmarRomero33 ahí estamos a la orden suban fotos o cuanten su experiencia que en algo podemos ayudarle, ¿verdad? Perfecto, Omar Romero con buenos temas siempre los jueves paranormales. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con El Salvador.